Son la 1 y 22 minutos y se ha aprobado en la Comisión de Economía un proyecto de ley que permite que el sector privado pueda participar en la compra y en la aplicación de vacunas contra la COVID-19. Hay que decirlo que esto fue un pedido que se hizo cuando se empezaron con las vacunas, sin embargo tuvo detractores por varias razones. Entonces le vamos a preguntar al señor Combina cuál es el estudio que han hecho para poder aprobar esta ley y si esta ley es aplicable. Conocista Combina, ¿cómo está? Gracias por conversar con nosotros. Bueno, se está sintonizando. Desde la Comisión de Economía desarrollamos un trabajo sumando 20 iniciativas legislativas que estaban vinculadas a la vacunación tanto del sector privado como de los gobiernos regionales y locales. Se ha hecho un trabajo de suma, pero también en donde hemos puesto como primer lugar la no competencia con el Estado, que era una de las preocupaciones que tenía en un sector de la población y también especialmente del Poder Ejecutivo. Este dictamen que hemos aprobado lo que permite es la garantía de que el sector privado y los gobiernos regionales se puedan sumar al Plan Nacional de Vacunación dentro de la rectoría del MINSA y garantizando que sea toda la aplicación de forma gratuita, tal como también lo señaló en muchas intervenciones el presidente Zagasti. Esto es una ley que se piensa a futuro, porque hasta el momento no hay un stock suficiente a nivel mundial para el sector privado, tal cual se ha dicho en muchos medios. Muy bien, señor Combina. Entonces vamos a tratar de entender cuál sería el ámbito de aplicabilidad de la ley, ¿no es cierto? Y para que las personas sobre todo no se hagan ilusiones de que mañana el laboratorio trae la vacuna y entonces yo me puedo vacunar rápido, ¿no es cierto? En este momento el único que puede comprar vacunas es el Estado peruano porque no sobran las vacunas. Pero sí, efectivamente, el razonamiento es natural y es válido. Esto no va a ser por siempre. Pero así como ocurrió con los barbijos, con los elementos de protección, con las pruebas, luego ya la producción empieza a ir más rápido. En ese momento, cuando ya haya vacunas, digamos que sobran, pero a las que se puede acceder en un mercado mayor, exactamente, ¿cuál sería exactamente la labor de los privados? La labor de los privados en este momento, cuando esté disponible la vacunación y la venta internacional para el sector privado, es la implementación de políticas de compra, importación e inoculación de la vacuna dentro de los sectores de trabajo, el ámbito laboral. A los trabajadores y a sus familiares hasta el segundo grado de consanguinidad y también incluyendo, dependiendo de la empresa de forma voluntaria, hasta un 30% del área de influencia. Pensando, por ejemplo, en actividades extractivas como la minería o en actividades vinculadas a un ámbito geográfico muy fuerte, como por ejemplo el caso de la pesca, la gran pesca, que también es un sector muy importante en el Perú. Eso planteaba, ese fue el planteamiento bastante claro de la señora Marisabel León de Confiep en su debido momento, y sin embargo después tuvo que reconocer que era imposible en el contexto en que lo estaba dando. Y tienen, no es que se estén copiando, están tomando una iniciativa que les parece apropiada porque la idea de una ley como esta es activar y proteger el sistema laboral, es decir, la fuerza laboral, ¿no es cierto?, para que la economía no se siga yendo por los suelos. ¿Qué probabilidades tienen de que esto sea refrendado por el Ejecutivo y cuál es la acogida que tienen en los otros partidos políticos para presentarlo en el Pleno? La votación ha sido unánime y es porque no se ha basado solamente en una propuesta. La propuesta de Alianza para el Progreso, que fue inclusive antes que la propuesta presentada por la expresidenta de Confiep para la vacunación de privados y gratuita a los trabajadores y a sus familiares, es parte de la norma. También se involucran en la participación, por ejemplo, de los gobiernos regionales a través, dentro de los parámetros del MINSA y la reglamentación del MINSA. Esto tiene una gran probabilidad de convertirse en norma y lo que pedimos es que el Poder Ejecutivo piense a futuro. Esta es una norma que el Congreso de la República ha logrado consolidar, que es una norma que piensa básicamente en darle todas las herramientas legales al próximo gobierno que se elija en las urnas democráticamente para que pueda sumar al sector privado y garantizar una complementariedad. Porque cuando hablamos de vacunación, hemos visto que el plan de vacunación que se ha dirigido ha tenido muchas falencias, pero que también tenemos que ver cómo poder sumar nuevos esfuerzos desde el sector privado para ampliar. Nosotros vemos una gran potencialidad en la norma porque no solamente se está avanzando a nivel legislativo en el Perú, se está avanzando en otros países bajo estos mismos parámetros y también se está avanzando en el mundo en la producción de nuevas vacunas. Entonces, creo que con la calma y con la prudencia del caso, esto va a ser una realidad en los próximos meses y pedimos la colaboración del Poder Ejecutivo, no en una observación basada en temas ideológicos o basada en una confrontación, sino más bien en una visión de futuro, que creo que eso es lo que está planteando el día de hoy la Comisión de Economía. Preguntas muy precisas porque no nos va a alcanzar el tiempo, mejor vamos a la pausa para no pasarnos del tiempo y le voy a hacer tres preguntas muy precisas sobre los posibles efectos secundarios de la ley. Conversamos con el congresista de Alianza para el Progreso, el señor César Combina, porque hay una ley que se ha aprobado por unanimidad en la Comisión de Economía que permitiría a los privados vacunar, sobre todo a los privados traer vacunas y aplicárselas de manera gratuita a su fuerza laboral y a parte del entorno de las personas que trabajan para determinadas empresas que se ajusten a la ley. Supongo que esto no es obligatorio, pero teníamos tres consultas que hacerle al congresista porque es verdad y acá hay que ser sinceros. Cuando se planteó esta opción que claramente tuvo como un ámbito de discriminación, ¿no? Acá solo se va a poder vacunar a unos y no a otros. No teníamos una realidad que tenemos ahora, que se está muriendo gente mucho más joven y que el Estado va a paso de tortuga con la vacunación. Bueno, particularmente, por supuesto, sin solo una idea al aire, creo que mientras más gente vacunada haya, por los medios que sea, menos contagios vamos a tener. Pero hay, por supuesto, ciertas inquietudes que genera una ley como esta. Congresista Combina, le iba a preguntar lo siguiente. ¿Qué probabilidades existen de que el Estado, por ejemplo, tenga que competir con el privado en un mercado de vacunas? Es bastante poco, bastante poca la probabilidad de la competencia. En primer lugar, porque vemos que el Estado, como tú ha señalado hace un minuto, no ha sido bastante ineficiente. Tenemos en estos momentos a una cancillería que tiene que ponerse las pilas porque además de las compras pueden gestionarse donaciones. Pero nuestro planteamiento aplica para los próximos meses. Es decir, hablamos de una herramienta útil para el próximo gobierno y lo que este gobierno de transición debe dejar es el plan aprobado, el plan con los contratos firmados. Y es por eso que no hablamos de una competencia. Esta mañana en RPP también la Premier comentó la situación en donde, por ejemplo, ya no es un problema la fuerza de vacunadores, sino que más bien el problema son la falta de vacunas. Y si el Estado está negociando con algunos laboratorios, se debe permitir también que el privado negocie con otros. En los próximos meses también se prevé, por ejemplo, que Brasil, India y la propia Alemania ingresen a un mercado de vacunas, con lo que la producción y la diversidad de actores en la negociación va a ampliarse. Y esto va a permitir al Estado, obviamente, ser más eficiente. Como está señalado, lo que necesitamos es más gente vacunada y no se tiene que generar ningún tipo de discriminación. Sobre todo porque creo que estamos en una circunstancia distinta. La cantidad de gente que está muriendo en realidad es enorme y la cantidad de gente joven sin comorbilidades. O sea, esto se está volviendo un virus que arrasa con buena parte de la población. Ahora, me imagino que la sartén por el mango igual sigue teniendo el Estado. Es lo que tendría que pasar. ¿Cómo evitamos que haya abusos? ¿No es cierto que haya empresas que empiecen a, ah, ya compro mil vacunas para mis empleados, pero después compro 500 y las contrabandeo y las vendo al quíntuple de su precio? Estamos en el Perú, ¿no? Y a mí no me gusta pensar que todo se va a hacer mal, pero siempre hay que pensar que puede existir gente que se aprovecha, ¿no? Sí, justamente es por eso que no hemos caído en la tentación de seguir generando división y conflicto. Aquí el plan de vacunación es único, es liderado por el Estado. El cronograma, las formas, inclusive las sanciones que se deben aplicar a las malas empresas que, por ejemplo, no cumplan con vacunar a sus trabajadores, sino que vacunen a otro tipo de personas, tienen que estar reglamentadas y la reglamentación recae también sobre el poder ejecutivo, en el cual también estamos confiando, porque el dictamen que hemos aprobado es bastante amplio, permite al Ejecutivo tomar decisiones muy, muy fuertes por respecto a las sanciones, a las empresas que hagan esto. Pero también hay una contraparte que es la responsabilidad de cada uno de los ciudadanos. Esto no va a generar una venta libre de vacunas. Entonces, si el día de hoy algún ciudadano ve que hay una vacuna de Sinopharm que se está ofertando, tiene que entender que muy probablemente esta sea una vacuna, bamba, una vacuna que no es real. Y lo mismo ocurrirá cuando los privados ingresen, porque todo ingresa con el alianza público-privada y además va a tener que haber un control con la planilla electrónica a través de SUNAT y con la RENIEC para corroborar todos los datos. Perfecto. Y la última pregunta es, esto, usted bien lo ha señalado, tendría que ser aplicado por el próximo gobierno. Bueno, los dos candidatos, ¿cuánto han, digamos, vapeado la disponibilidad de los próximos candidatos a la presidencia para aplicar una ley como esta? Esa es una gran preocupación, porque en la campaña electoral, en la primera vuelta, vimos gran cantidad de líderes políticos, candidatos a la presidencia, que estaban, que entendían la situación que estamos viviendo el día de hoy, la desesperación, y que el Estado no ha servido necesariamente como un facilitador, sino que ha puesto muchas barreras, y el día de hoy estamos analizando y espero que sea un tema de agenda de los próximos debates de los equipos técnicos, porque el Congreso está proporcionando una gran herramienta para sumar a un sector y para poder garantizar siete millones de personas vacunadas en los próximos seis meses. Dependerá de los candidatos presidenciales y de sus partidos, y tienen que pronunciarse. Aquí no puede haber un tema del punto medio, de tibieza, sobre una norma que va a hacer ley, porque este Congreso está con el compromiso de promover, de la mano con el Poder Ejecutivo, del Gobierno de Transición, una ley para involucrar al sector privado, a los gobiernos regionales y desburocratizar la lucha contra el COVID-19. Yo creo que la palabra final la tienen los dos candidatos a la presidencia, y espero que haya apertura para todo el sector privado. Porque ya sabemos que la ley necesita una reglamentación, ya sabemos que hay leyes que se hacen y se quedan en el olvido y que nunca terminan de aplicarse, ¿no es cierto? Entonces hay que saber que tiene que haber un compromiso. Tal vez hay que explicar muy bien el mecanismo para que no se entienda. Yo ya no hablaría de discriminación en este punto, hablaría de llegar lo más rápido a una situación en la que la mayoría de la población esté vacunada para que ese que no esté vacunado no esté expuesto a más coronavirus. Creo que en este punto, los que estamos viendo más de cerca la situación es realmente tenebrosa, ¿no? Tenebrosa, impotencia. Definitivamente. Y creo que el Estado tiene demasiadas limitaciones, ha entrado tarde a un mercado, en fin. Ya da más o menos lo mismo buscar culpables, creo que lo que hay que buscar es soluciones. Señor Combina. Exactamente. Hay que buscar soluciones. Patricia, y si me das un minuto, me gustaría aclarar también que esta norma, en sus disposiciones finales, incluye la libre autorización para la importación de concentradores de oxígeno del exterior para que ya no tengan que pasar por la burocracia de Vigenic, se pueda importar libremente, y también de mascarillas N95 y Cane 95. De esta forma, fomentar que con la importación y con el mayor acceso, la destrucción de esta burocracia que ha generado tantas muertes, que es un cuello de botella para el precio, las familias puedan acceder a mejores precios, a bienes que pueden luchar contra el COVID-19. Vamos a ver, entonces hay que valorar todo esto con calma, hay que ver que no se vuelvan situaciones de privilegio, pero también hay que reconocer que le estamos pidiendo un Estado que se comporte con una rapidez y una efectividad que no tiene, y esta vez la falta de eficacia cuesta vidas humanas todos los días. De todas maneras, se somete, creo que a debate, y es un debate importante la ley, y vamos a ver qué sale finalmente. Gracias, señor Combina. Muchas gracias. Más allá de la aceptación o no, creo que el Congreso está pensando en alternativas, y eso está bien. Necesitamos gente que mire para el mismo lado. Muchísimas gracias, señor Combina. Vocero de la bancada de Alianza para el Progreso, que nos ha explicado con detalle la ley que se ha aprobado en la Comisión de Economía para que los privados puedan participar en el proceso de vacunación.